¿Qué tal jóvenes? Feliz inicio de semana. Hoy en nuestra guía de educación musical vamos a hablar de los instrumentos autóctonos de Guatemala. En nuestras guías podemos encontrar varios, pero son muchos instrumentos autóctonos que tiene Guatemala y algunos de ellos se utilizan o los utilizamos en varias cosas, como la tortuga, la hemos usado en nuestras posadas, como la chirimía, que la usamos en las procesiones cuando ustedes escuchan el pitío, eso es una chirimía. Los chinchines también los usamos en nuestras posadas o en algunos rezos o como el tambor. El tambor es hecho de madera y el parche, si le queremos decir así, o la parte de donde se toca el tambor es hecho de cuero, de cuero de animal. También tenemos lo que es un raspador en nuestras hojas guías. Va ilustrado cada instrumento de nuestros instrumentos autóctonos de Guatemala. También tenemos la marimba, pero no es una marimba como la conocemos, sino que es una marimba hecha de tecomates. El tecomate es una fruta. Y recordémonos que la marimba, o cuando ya miremos ese tema de la marimba, la marimba está hecha con dos tonalidades. En cambio, esta marimba es hecha solo con una tonalidad. Acordémonos que muchas cosas de estos instrumentos fueron utilizados en rituales mayas y en actividades culturales. Miren, son algunos instrumentos que yo les menciono, pero hay demasiados instrumentos hechos en Guatemala. Está el tum, es de madera. Si lo queremos ver así, es de un palo vacío. No lo abre. Y tiene un sonido muy agudo. Pues bueno, tenemos varios instrumentos. Ahí vamos a ir conociendo, vamos a ir viendo cuáles son los instrumentos autóctonos de Guatemala. Guatemala, recordémonos que nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país, porque somos muy ricos. Tenemos muchas y muchas cosas que nos ayudan a ser identificados de nosotros. Vamos a encontrar que también hay instrumentos que se usaban en tiempos muy antiguos. Pero bueno, también ahí va la tarea. Por favor, realícenla con buena caligrafía en su cuaderno. Entreguémosla el día que dice que es el viernes 17 de julio. Voy a estar recibiéndola. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenmelo. Yo con mucho gusto se las voy a responder. Que tengan una feliz tarde, llena de muchas bendiciones y espero que se la estén pasando bien.